Ian Mateo Bautista, niño de tan solo dos añitos, sufre de microcefalia. Esta enfermedad es un trastorno congénito en la que la cabeza del bebé es mucho más pequeña que lo normal. Este caso está afectando su capacidad intelectual, pero existen esperanzas de que a pesar de que su cerebro sea muy pequeño, sea un niño inteligente. Recorrimos el barrio San Isidro de Tocóa para conocer más de este caso. Su joven madre, Elsie Bautista, es una guerrera y su decisión de cuidarlo sobrepasa fronteras, a pesar de ser una madre soltera. Agradecida con Dios por mi vida y por la de mi pequeño Mateo. Los primeros instantes cuando tú quedas embarazada, tú sientes que ya hay otra vida viviendo en ti. ¿Qué piensas, qué sientes en ese momento? Pues me sentí emocionada, alegre, porque Dios me había concedido el deseo más grande de toda mujer, ser madre. Pues con una alegría inmensa, esperando a mi pequeño. Me elaboré dos ultrasonidos. Lastimosamente en mi embarazo no pudieron detectar, no me detectaron el diagnóstico de mi niño. La sorpresa fue cuando el niño nació. ¿Qué pasó en ese momento? ¿En qué momento te das cuenta que el niño tiene la enfermedad microcefalia? En el momento que cuando él nació, las doctoras le miraron su cabeza pequeña. Entonces ellas dijeron que el niño traía su diagnóstico de microcefalia. ¿Qué empieza a pensar, Elsie, en ese momento tan difícil? Al momento yo desconocía el caso, desconocía la enfermedad, pero ya cuando la pediatra se acercó y me explicó, fue terrible. Sentí que el mundo se me venía abajo, todo lo que había soñado, lo que había, lo que estaba esperando con mi bebé. Y me cae la sorpresa que todo se me vino abajo. ¿Qué edad tenía el niño cuando te das cuenta de la malitud de la enfermedad? Ya cuando él empezaba sus cuatro meses, que yo veía que él no hacía lo que un niño de su edad tenía que hacer. Pasaron sus cinco meses, seis meses y no se sentaba, de nada. Entonces ahí fue donde yo empecé, me empezó a hacer más grave, a caerme todo el 20, porque él realmente sí estaba afectado. Desde ahí hasta ahora ha sido un cambio radical para tu vida. Radical, un cambio, o sea, el mundo se me dio vuelta. Todo lo que yo anhelaba, todos mis planes, todo lo que yo quería, se me fueron abajo. Erli, en ese momento, hacer contar que durante el embarazo estabas con tu pareja, ¿no? En el embarazo al principio sí, pero ya después ya... Hubo una separación. Hubo una separación. Luego nace el niño y ya sos madre soltera. Sí. Y otro problema con la enfermedad de tu hijo, ¿no? Ahora, Ian, tiene dos años. Dos años. ¿Qué te ha tocado hacer para tenerlo así, para atenderlo? Porque me has contado que has renunciado a muchas cosas y una de esas es el trabajo, ¿no? Sí. Pues me ha tocado enfrentarme a muchas cosas, renunciar a muchas cosas, como por ejemplo, mi prioridad es el trabajo, pero ahora no es el trabajo mi prioridad, ahora es mi niño. Renunciar a X trabajos por la atención, por los cuidados, por darle lo que el niño... Sí. ¿O no se lo podías confiar a nadie ahí, a él? ¿Por qué? No se lo podía confiar a nadie porque él hay que tener demasiada paciencia y para la paciencia solamente estoy... Y el mundo te viene encima porque tiene que trabajar, nadie da el sustento de tu casa. Tengo que buscar las maneras como salir adelante, como darle su leche, como darle de comer, como lograr recaudar fondos para poder viajar a Tegucigalpa. Y el niño va a terapias a Cricol. Sí. ¿Y a Tegucigalpa? A Tegucigalpa lo llevo a chequeos con el neurólogo, al hospital de escuela con el oftalmólogo. Sí, ahora que ya conoce un poco de enfermedad, el niño va a poder caminar, va a poder hablar. ¿Qué sabes ahora? Pues hasta el momento los neurólogos no me han dado... No me han dicho qué es lo que mi niño va a hacer y lo que no va a hacer. Pero la fe que yo tengo en Dios es más grande que todo y yo sé que mi niño lo va a valorar. Lo va a lograr, sí. Me decías que necesita cuanto antes máquinas para que hagan terapias en la casa. Actualmente no cuentas con nada de eso. No, nada. Para hacer terapia en casa solo lo básico, lo básico que es su creñita, es con lo único que cuento. ¿Qué sabe hacer? Él llora, él se ríe, él escucha. Él escucha, él llora, él se ríe, él prácticamente él me puede distinguir. Él si me decías que la peor guerra o el peor desafío que te has enfrentado a raíz de la enfermedad de tu hijo, quizás no es con la enfermedad ni con el niño, sino es con la sociedad que muchas veces busca marginar. Lo difícil, como le decía, que lo difícil es, no es tanto lidiar con mi criatura, no es tanto lo que tengo que luchar por él, sino que tengo que lidiar, que luchar con la sociedad, que no aceptan los niños especiales, las personas con discapacidad. ¿Los tratan de ocultar? Sí. ¿Hay casos? Hay muchos casos de madres que ocultan a sus niños, que los tratan de esconder. La vida no le premió con la mejor suerte, pero sí le dio el privilegio de ser una madre especial. Me siento muy orgullosa, al 100, me siento feliz, completamente feliz, porque Dios me permite perder, cargar, luchar, bañar, jugar con mi pequeño. Aún con sus condiciones, pero soy muy feliz, orgullosamente, me siento orgullosa. Esa fortaleza tuya, yo pensé, te preguntaba si habías ido a alguna iglesia, algún psicólogo, habías trabajado contigo, porque te veo con tanta seguridad y con esa decisión cada día intachable, ¿no?, de cuidar a tu hijo. Sí, simplemente, y lo que más me fortalece es la ayuda de Dios, que Dios siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado, y mi fe en Él es lo más fuerte. Ser madre es un regalo, y a pesar de su caso, incitó a toda aquella mujer que ya es madre, a que cumplan de buena forma el papel de madre. Pues solamente que se sientan orgullosas. El ser madre es algo muy lindo, pero mucho mejor cuando Dios te escoge para una mamá especial. O sea, un consejo, saca a tu niño, enfréntate, lucha por él, hazlo feliz con el simple hecho de que él se sienta orgulloso de ti, de que no lo escondes, sino que lo pones al mundo para que el mundo lo vea. Uno de los deseos como madre son esas cosas que quizás muchos no se detengan a valorar. Lo que más le pido a Dios, ver que mi niño camine, que mi niño me dé vuelta a mi casa, me haga los desastres que él quiera, jugar a los charcos como él quiera, es mi mayor anhelo. Y yo sé que con la ayuda de Dios y mi fe en Él, lo vamos a lograr. A pesar de que uno no está preparado, porque ninguna mamá está preparada para ser una mamá especial, todas mamás deseamos y anhelamos a sus niños alentaditos, normales, pero así me tocó. Dios me escogió y Él sabe por qué me escogió y pues solamente desde el momento de que Él me lo dio, yo he aprendido a amarlo, a cuidarlo, sobre todas las cosas. Aquí estoy porque el amor que siento por mi hijo es más grande que todo. Existe algo en esta joven mujer que le hace fuerte y desde ese punto lo que desea es que su hijo sea asistido en mejores hospitales con atención especial para este caso. Lo que me encantaría es poderle encontrar algún tratamiento para mejorar su calidad de vida, terapias especiales, ya que no contamos en nuestro país, entonces poder tener el apoyo para lograr tener una visa para que lo que sea, tener que ser dispuesta a hacer, contarle de su bienestar, de su mejor día. ¿Qué edad tiene el trabajo ahora? Dos años. ¿Has hecho rifas, has hecho actividades cada día, la gente te apoya y qué agradecimiento tiene para esa gente? Estoy muy agradecida con esas personas que me han sido de mucha ayuda, tanto apoyo ayudándome con la compra de cada actividad, tanto también como esas personas que me sirven de mucha ayuda con palabras que me ayudan a motivarme y a seguir adelante. Aquí estoy porque el amor que siento por mi hijo es más grande que todo. Gracias. 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 Gracias.